Hola, ¿qué tal? Yo soy Susan Prieto y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de Satisfashion. Les confieso que no siempre fui tan segura de mí misma, ni extrovertida. Real Plaza me retó a contarles cómo es que mi personalidad llegó a ser así. Y también cómo es que lo que me pongo día a día ayuda a expresar mi forma de ser. Primero, empecé por sentirme a gusto con cómo me veo y a valorarme por quién soy. El resultado fue que encontré a un montón de personas increíbles que me dan muchísimo cariño. Tener más confianza en mí me llevó también a ponerle ganas y entrega a lo que me apasiona, que es el canto. Gracias a esto he podido trabajar con gente muy talentosa. Con mi voz he llegado a distintos lugares, sintiéndome cómoda conmigo misma y eligiendo no esconderme con la ropa, sino todo lo contrario, expresarme con ella. Siempre he sido una persona muy activa y femenina. Amo usar tacos, pero a veces no son lo más cómodo. Y hace un tiempo encontré unos perfectos. Estos zapatos con plataforma se han convertido en el complemento justo para sentirme no solo cómoda, sino también decidida. Con el tiempo me fui animando a probar cosas nuevas y a no hacerle caso a todo lo que comúnmente se dice que una chica plus size no debería usar, dejándome más libertad para expresar mi forma de ser sin límites. Cuando me veo a mí misma, veo a una chica feliz y segura de cómo es. Satisfashion es vestirte como quieres porque te hace feliz.